bueno mi hermanito handle la raya style a me ha dicho que quiere ver me interpretar pero ustedes saben que uno viene de de allá de london y si yo fuera a interpretar lo mío sería como esto oye algo así poco volumen no es cadena dos libras de cadera no es cadena tres libras de cadera no es cadena tú la tienes toda por eso te ves buena digo corazón que tú te ves bien buena digo mi amor que tú te ves bien buena bien bien buena tú te ves bien buena bien bien buena tú te ves bien buena parece una botella de coca cola todos los hombres golpean se ven en la calle y se piropean tú le contestas o le coquetean vamos a eliminar a la más más fea vamos a eliminar a la más más fea alza la mano para que te vean alza la mano bueno bien bien buena tú te ves bien buena bien bien buena algo así algo así